Y se tiene que escuchar hasta el kiosco que está ahí. ¡Buenas noches en Oaxaca! Yo soy Carlos Trillo, el que aposten. Y estamos muy felices, antes que nada quiero agradecer la hospitalidad de esta gran ciudad, de este gran estado, sus mezcales sobre todo, los gusanos de maguey, sus artesanías, y gracias por estar aquí. Así es, ya vamos bien cargaditos con todas las cosas ricas que ofrece aquí Oaxaca. Y bien, esta noche es muy especial, como todas las que se han hecho en Primera Llamada, porque hoy fluirá el romanticismo a flor de piel. Está con nosotros un gran artista, cantautor, que está estrenando un nuevo disco con canciones inéditas. verte nacer y que es un disco muy especial para él, porque se ha estrenado como papá. No puedo elegir volver a llorar, no puedo elegir volver a llorar, no avanzar la lluvia y déjame mojar. No puedo derrotarme, no quiero seguir, no dejar que el viento me lleve hasta ti. Si está escrito en mí, en los brazos de camino, en la misma voz que comparto con el mar, ahora sé quién soy, ahora sé quién soy, no me presento un pasajero más, no más. y amarte, no me presento un pasajero más, no me presento un pasajero más, la mañana noche en el cielo, te estrenas en tu pelo, amarte sin dudas, si el corazón deseo que necesita brindar. A ver los cientos de kilómetros, puede tu voz hacerme calor igual que un sol, siento como un cable armónico, va componiendo una canción en mi interior, sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico, y en este encuentro telemónico, he recordado que soy loco por ti. ¡Oh! ¡Veis, por el mundo cae! ¡Veis, te dejo todo! ¡Veis, por el mundo! ¡Hey! Todo es perfecto, cuando te cierro, tan cerca aunque estés, y salvemos.